Estamos aquí a fondo con María Alba, Blumer, Anabella y Samantha. Ellas están en Red Yapa, ahí se acopan Libertadores. ¿Tienes algo que decir a las fanaticadas que las siguen? Que nos sigan apoyando. Estamos preparados para los que vienen, que no hay nada fácil. Y bueno, estamos trabajando para obtener los resultados. ¿Algo que quieras decir? Espero que todo el mundo nos apoye y nos estén viendo por directivismo. Se les quiere, salud y apoyen. Bueno, que nos sigan apoyando y que nos vean por directivismo. Un saludo es a fondo. ¿Estamos a fondo o no estamos a fondo? A fondísimo.